Éramos amantes, éramos amigos, teníamos el tiempo metido en el bolsillo. Las cosas son tan fáciles cuando hay cariño, vivimos tantos años bañados de ilusiones, pintándonos de sueños. Sobraban las pasiones, perdimos el empeño y ahora faltan las razones. ¿Qué pasó con ese amor que de repente no se siente? Que por una indecisión, por un error no está presente. ¿Qué pasó con ese amor? ¿Será posible que se pierda por orgullo de los dos? Y no tener condescendencia con las cosas que pasan a veces, un solo perdón. Era lo único que ha sido ha faltado. Ya vamos con fuego cuando nos separamos y en lugar de quemarnos nuestra hoguera se ha apagado. ¿Qué pasó con ese amor que de repente no se siente? ¿Qué pasó con ese amor que de repente no se siente que por una indecisión, por un error no está presente? ¿Qué pasó con ese amor que de repente no se siente que pasó con ese amor? ¿Será posible que se pierda por orgullo de los dos? Y no tener condescendencia con las cosas que pasan a veces, un solo perdón. ¿Qué pasó con ese amor que de repente no se siente que por una indecisión? Era lo único que hacía contar. ¿Qué pasó con ese amor que de repente no se siente que por una indecisión? Eramos mayores y estábamos unidos, creíamos que todo sería tan sencillo y entonces nos portamos como dos. Chiquillos Y nos perdimos Y nos perdimos Y nos perdimos